En la calle de Fresnos, la primera sección de Jardines de Celaya, donde nuestras flamantes autoridades, ya saben, siempre tan oportunas, hoy 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, iniciaron no solamente la ruptura ya del camino que va de oriente a poniente, es decir, de la entrada de Querétaro hacia el mercado de Abastos, el otro lado está abierto, sino que también se les ocurrió pintar con señaléctica amarilla el templo del Sagrado Corazón de Jesús, y entonces se encuentra cerrado lo que es la lateral y están metiendo a los vehículos aquí por las calles de la primera sección de Jardines de Celaya. No cabe duda que tenemos una planeación, y mire usted que gana como 40 mil pesos el jefe de planeación, y otro tanto, el subdirector, y otro tanto, los que le siguen, y las secretarias, y los auxiliares, y los vehículos y todo para esto, para que planifiquen de esta buena manera cómo pueden hacer las obras aquí en Celaya. Y ve usted ahí al puente, pues también no cree usted que tiene alguna salida, no, ya está la máquina, ya levantó el asfalto, está cerrado la lateral de Jardines de Celaya, y bueno, viva la planeación de Celaya. Y luego, ahí te viene el gasolinazo, inocente palomita. ¡Gracias!